Pablo, Racing recién llegado a Chaco. ¿Cómo estás viviendo esta experiencia Copa Argentina de viajar por el país para jugar el certamen más federal del fútbol argentino? Primeramente, buenas noches. Muy bien, después del viaje. El recibimiento que hemos tenido aquí ha sido lindo. Muchos hinchas de Racing aquí. Creo que eso motiva a cualquier jugador, sobre todo al grupo, porque mañana sabemos que tenemos un partido importante, el cual tenemos que ganar. Y nada, felices por el recibimiento y concentrados para el partido de mañana. ¿Qué saben del rival de San Martín de Formosa? Esto es lo que tiene la Copa Argentina, la posibilidad que tienen los equipos del ascenso, los equipos chicos, de enfrentar a grandes del país y para ellos es la oportunidad única. Y del lado de Racing, ¿cómo viven esta chance? También, una oportunidad única. Sabemos que todos los partidos tenemos que asumirlos como una final. Sabemos que ellos van a salir a enfrentar a Racing, que es un club de los más importantes de Argentina. Y para nosotros también. Sabemos la importancia que tiene este equipo. Y nada, asumirlo con mucha responsabilidad, con seriedad y saber que Racing tiene que afrontar todos sus partidos como una final. La empresa organizadora del torneo es justamente Torneos, que también produjo la serie Contigo Capitán. Sí. Bueno, también tiene esa particularidad, que la empresa organizadora es la misma que produjo tu serie. Sí, bueno, qué bueno. Desde nada, les mando a toda la gente de Torneos un grande abrazo. Por el tiempo que trabajamos juntos, eso sí que, nada, muy feliz de estar aquí nuevamente. Y nada, esperar el partido de mañana con mucha Sánchez para jugarlo y salir con el resultado que queremos, que ganamos. ¿Viste partidos de Copa Argentina? La última vez Tigre quedó eliminado por un equipo de la primera vez, que es como la última categoría, la categoría más humilde del fútbol argentino. Pueden pasar cosas en esta Copa Argentina. No, seguramente. Se dice que pueden pasar cualquier cosa. Y el equipo grande también tiene que tener la responsabilidad de jugar el partido y ante cualquier cosa que pueda llegar a pasar, siempre con la responsabilidad de pasar de fase y jugar con todo lo que hay que jugar. Como lo dije, nosotros asumimos todos los partidos como una final. Estamos muy enfocados con esto. Venimos de una semana donde nos preparamos muy bien para este partido. Así que, nada. Esto, como te dije, estamos con muchas ansias del partido y, nada, esperemos ganar mañana y pasar de fase, que es lo más importante. La última, Paolo. Tuviste la chance de jugar el fútbol de Alemania, el fútbol de Brasil. Ganaste la Copa de Alemania, que es una Copa parecida a la Copa Argentina. Y ahora vas a tener la chance de jugar, por primera vez, la Copa del Fútbol Argentino. ¿En qué momento de tu carrera te afronta este momento? Ah. Es un momento muy bien. O sea, me siento muy bien. Por toda la preparación que he tenido por todas estas semanas han sido muy importantes. Me siento muy bien. Y, como tú lo has dicho, ¿no? Jugué dos finales por dos equipos diferentes en Brasil, la cual no conseguí ganar la Copa de Brasil. Pero, bueno, ahora es la oportunidad de estar aquí en Argentina y esperemos que esta sea la oportunidad.